¿Qué es Cusco y las comidas típicas del Perú? Me gustan las regiones porque tenemos costa, sierra, selva la motere es una preciacidad ahí está una, mira la cultura la gastronomía Conocer a los grandes, a los turistas Comidas típicas los sitios lindos que tienen como plazas sus comidas las comidas típicas todo los paisajes la comida, los lugares turísticos que puedan tener los lugares que puedan visitar todo lo que es la selva como se dice es un país biodiversidad a mi me gusta la fe de gallina me gusta la comida peruana pero con respecto a los otros no te engorda nada